Preocupados están las autoridades en Ocaña ante la aglomeración de personas en horas de la mañana en la plaza de mercado principal. En las últimas horas se buscan algunas medidas más fuertes para quienes desacatan la medida de aislamiento. Este es el panorama en el mercado público de Ocaña. Cientos de personas salen a hacer sus compras en medio del aislamiento preventivo obligatorio, muchos de ellos sin ningún tipo de conciencia sobre la propagación del COVID-19. Situación que preocupa a las autoridades pues para estos casos el decreto presidencial es muy amplio y no permite limitaciones al sector del comercio. La alcaldía municipal hizo una reunión con los comerciantes proponiéndoles que también entráramos en un decreto de pico y cédula utilizando el NID para que no se abrieran todos los establecimientos al mismo tiempo. Desafortunadamente en las cadenas de orden nacional no encontramos ese apoyo. No podía hacerlo por decreto porque iría contrario al ordenado por la presidencia de la república. Al no haber encontrado eco en estos comerciantes pues desafortunadamente no pudimos adoptar esa medida. Seguimos de la mano con la fuerza pública. El comandante encargado de la estación de policía Juan Agudelo anunció que las autoridades intensifican el pie de fuerza en el sector del mercado público y adoptan nuevas medidas para evitar la aglomeración. Se intensifican los operativos, se tienen seis policías más en el sector del mercado ya que pues estamos viendo que en ese sector donde más está aglomerando la gente, más está llegando la gente en horas de la mañana más que todo. Les recuerdo que desde hoy el uso del tapabocas es obligatorio, es obligatorio para toda la gente que salga a las calles a realizar sus quehaceres diarios. Se espera que la comunidad tome conciencia y adopten las medidas de prevención dispuestas como el pico y cédula que para el caso del municipio de Ocaña aplica de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde.